Gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan nuestras delegadas quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa. Comencemos. Iniciamos con la primera balota de la noche. Es la número 5. Continuamos con la segunda balota. Es la número 8. Tercera balota es la número 5. Y cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 58-57 es el Chontico Noche para hoy, sábado 18 de noviembre del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso. Gracias. Gracias.